Les comento que va a iniciar la construcción de la unidad del Instituto Politécnico Nacional en Papantla. Decenas de estudiantes del Totonacapan se van a ver beneficiado con esto. La construcción del Instituto Politécnico Nacional Campus Papantla tendrá una inversión inicial de 150 millones de pesos y se solicitarán 200 millones de pesos más para la segunda etapa, para beneficio de jóvenes estudiantes de la región del Totonacapan. Para que en este año se puedan invertir en el año 2011 350 millones de pesos en el Instituto Politécnico Nacional. Se ofertarán carreras como químico petrolero y bioalimentación. Se contará con una red de servicios que incluye una incubadora de empresas, atención empresarial, centro de educación a distancia, así como un laboratorio multidisciplinario ambiental y alimentario orientados a la problemática de la región. Y va a ser un clúster donde habrá capacitación para que las gentes de las comunidades puedan tener sus electricistas, sus soldadores, sus fontaneros y podamos hacer la escuela de capacitación del Instituto Politécnico Nacional. Se prevé que en fecha próxima la primera piedra sea colocada por el presidente de la república y el gobernador del estado. Martín de Jesús García, Noticieros Televisa.